Queremos informar a la población a través de ustedes de un caso positivo de jantavirus en la provincia de Terrío que el paciente es de la zona de Gualeguay, zona de Islas y falleció en la ciudad de Gualeguaychú donde fue tratado. Las últimas horas hemos recibido la confirmación del Instituto Malbranques donde se mandan las muestras para ser analizadas que dio positivo para jantavirus. Desde el Ministerio a través de las diferentes áreas hemos tomado las medidas pertinentes con el seguimiento del grupo familiar y las medidas epidemiológicas correspondientes al caso. Nuestra cepa, la cepa que circula en la provincia de Terrío es la cepa lechihuana que es una cepa diferente de la que circula en Epuyel. Nosotros no podemos confirmar el lugar del contagio, lo que sí se sospecha eso por investigación epidemiológica. En el límite entre Gualeguay e Islas de Libicuy, o sea que hay una zona ahí que es de muy difícil acceso. Nosotros ahora tenemos un equipo de zoonosis tratando de llegar al lugar. Estamos hablando con el equipo también del nodo epidemiológico tanto de Gualeguay como de Gualeguaychú, que ellos nos van a informar en qué momento se puede acceder porque se puede acceder a ese lugar solo por vía, digamos, por agua. Hay que ir a través de prefectura y, bueno, algunas condiciones climáticas en que en este momento sea difícil, pero la idea es acceder ahí al lugar para poder tener más información. Sin embargo, nosotros ya sabemos, ya hemos tenido antecedentes de casos por esa zona el año pasado principalmente, por lo tanto sospechamos que el contagio puede haber estado por esa zona. ¿La inundación afecta este caso y otros posibles en medio de ríos? En general las inundaciones generan una mayor concentración, digamos, de los ratones Gualeguay largos en algunos lugares específicos y eso hace, bueno, que haya un mayor riesgo en estos lugares, digamos, de que haya contagio. Por eso estamos siguiendo, digamos, con la vigilancia activa todos los posibles casos que puedan llegar a aparecer en el futuro. Nos comunicamos con el médico tratante para ubicar a los familiares y también a los equipos sanitarios. Se hace un seguimiento, aproximadamente 40 días de los familiares. Hasta el momento no hemos tenido a ningún familiar o persona cercana que haya tenido síntomas. Bueno, se hace un seguimiento de eso y también se hace una evaluación de los posibles lugares de contagio que sospechamos. Nosotros habitualmente tenemos anualmente entre 60 y 70 sospechas de esta enfermedad y para dar un dato concreto, nosotros en el 2018 de aproximadamente entre 50 y 60 sospechas pudimos confirmar por laboratorio 6 casos de jantavirus. La transmisión de este virus, la característica principal que tiene es que es una zoonosis, o sea que es transmitida por un ratón corillero que es un ratón silvestre, no es la rata común porque nos han consultado mucho respecto a eso. No es la rata común que estamos acostumbrados a ver en las zonas urbanas. Está asociado a un ratón que es silvestre, que se encuentra sobre todo en lo que es zonas de islas o zonas rurales principalmente. Y la forma de transmisión es a través de la orina o la materia fecal de estos corillarios que pueden estar infectados con el virus y a través de la inhalación de polvillo o aerosoles como nosotros le llamamos, ingresa por la vía respiratoria y así se puede producir el contagio. Este virus, a diferencia del virus que está circulando en el sur del país, no se transmite de persona a persona. No hay contagio interhumano, eso es un factor muy importante a destacar. Como lo manifestaba acá el doctor Garcilaso, esta es una zoonosis que se transmite directamente a través de lo que nosotros llamamos el spray que ingresa por vía respiratoria, por vía inhalatoria. La sintomatología típica que empieza con esta enfermedad, que es lo que nosotros le llamamos el síndrome febril inespecífico, que es una fiebre, lo que caracteriza al síndrome febril inespecífico es la fiebre elevada asociada a otros síntomas inespecíficos como puede ser o dolor abdominal o vómitos, dolores musculares y otro tipo de síntomas que, por eso es inespecífico, nos podrían alertar de muchísimas enfermedades, por eso es que a medida que se va investigando se va descartando también otras posibilidades hasta que se llegue al diagnóstico. Gracias.